Hasta ahora en las comunicaciones sociales de una forma para mí bastante superficial. Y ya verán que la inmunoterapia es un tratamiento que es efectivo en un subgrupo muy particular de pacientes con cáncer de mama, al menos al día de hoy. Hay mucha investigación que aún está en marcha, pero al día de hoy es un subgrupo muy particular que beneficia de este tipo de tratamiento. ¿Vosotros son capaces de ver la pantalla? ¿Ahora o no? No, todavía no. Ok, déjame volver atrás entonces. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora se ve perfecta. ¿Todos lo conseguen ver? Vale. Sí, genial. Muy bien, entonces empiezo. Gracias Isabel. No, no a ti. Entonces la idea hoy es explicaros qué es la inmunoterapia, qué tipos de inmunoterapia existen, los que están aprobados, los que están en marcha, cómo funciona, cuáles los efectos adversos de la inmunoterapia, en qué tumores de mama y en qué fases de la enfermedad tiene comprobado beneficio. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es el tipo de cáncer de mama y otra cosa es la fase de la enfermedad. Si es una fase inicial o si es una fase avanzada. ¿Vale? ¿Qué líneas de investigación estamos desarrollando en bio? Que son muchas. Y al final un diapos solo de conclusiones y después tenemos una hora para discutir y para aclarar vuestras dudas. Antes de empezar con la charla de la inmunoterapia, yo quiero dejar una idea muy clara. Que es la idea de la oncología de precisión. El tratamiento oncológico al día de hoy asenta en cinco pilares básicos. La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia tradicional que existe desde los años 40. Esta, ¿vale? Que es un tratamiento que es efectivo, pero es un tratamiento bastante grosero. Es un tratamiento que no es dirigido a las células tumorales. Y por eso es un tratamiento que comporta varios efectos adversos. Porque también mata muchas células sanas. Y después entonces empezamos a hablar de la oncología de precisión. De tratamiento personalizado. Tratamiento dirigido a la célula tumoral. Como por ejemplo, lo más básico de todos es el tamoxifeno. El tamoxifeno es un tratamiento dirigido a las células con expresión de receptores de estrógenos. Para las pacientes con cáncer de mama hormonal. Es un tratamiento dirigido. Es un tratamiento personalizado. Como también tenemos los anticuerpos. Anti-ER2, contra la proteína ER2. Pero para el cáncer de mama ER2. Es también un tratamiento personalizado. Un tratamiento dirigido. Y la inmunoterapia, aunque no podemos decir que es un tratamiento dirigido, es un tratamiento que también entra en la oncología de precisión. No es un tratamiento grosero. Ya vos explicaré con más detalle lo que es. Pero lo que quiero que quede claro es que al día de hoy lo que hacemos es combinar estas opciones de tratamiento para cada paciente. O sea, las pacientes no tienen el mismo tratamiento. Esta es una visión muy antigua, una visión muy tradicional, que al día de hoy está errada. Al día de hoy lo que hacemos es un tratamiento individualizado. Para determinado subtipo de cáncer de mama y dentro del subtipo de cáncer de mama para determinada paciente. Porque dentro del mismo subtipo de cáncer de mama, ya verán, los tratamientos no son iguales. Porque uno, la evolución biológica del tumor no es igual y la paciente tampoco. La paciente tiene sus comorbilidades, tiene su contexto social, tiene sus historias personales de cáncer, historia familiar de cáncer, etc. Y esto va a cambiar nuestro tratamiento. Afortunadamente al día de hoy lo que hacemos es un tratamiento individualizado y lo discutimos en equipos multidisciplinarios. Ahora sí podemos hablar de inmunoterapia y el cáncer del sistema inmunitario. Este es un esquema muy sencillo que fue publicado en una revista que se llama Annals of Oncology. Y lo que veréis en los números de 1 a 7 es la evolución temporal. Las celulitas a gris representan las células del tumor. Y esta sería la evolución adecuada si el sistema inmunitario reconoce las células tumorales. El primer paso es que la célula tumoral produce un antígeno. ¿Quién es el antígeno? El antígeno es una proteína y la expresa en la superficie de la célula. Y este es el primer paso. Porque si la célula tumoral no produce el antígeno y no lo expresa en su superficie celular, el sistema inmunitario no lo va a ver, no lo va a reconocer, no se va a desencadear la respuesta inmunitaria. Entonces, el primer paso es que le produzca el antígeno, que lo exprese, que el sistema inmunitario lo reconozca. Y los linfocitos, que son las células inmunitarias responsables por la respuesta inmunitaria, o al menos los principales, que son responsables por la respuesta inmunitaria que va a elevar a la muerte de estas células tumorales, lo que hacen es reconocer este antígeno y producen un anticuerpo que se conecta al antígeno y lleva a la muerte de la célula tumoral. Pero las células tumorales son células que son bastante listas y entonces desarrollan sistemas para escapar al sistema inmunitario. Y hay varios mecanismos de resistencia al sistema inmunitario. Los principales son cuando las células tumorales no expresan los antígenos, no expresan muy pocos antígenos. Por lo cual las células inmunitarias no lo conseguen ver, no lo conseguen reconocer. Otra opción es cuando las células tumorales sí que producen los antígenos, pero no los enseñan, los dejan dentro de la célula. Y las células inmunitarias, los linfocitos, no lo ven y no van a producir los anticuerpos. Y otra, que es el mecanismo por lo cual lo habemos desarrollado, terapias, inmunoterapias, es un mecanismo que está aquí, que es este mecanismo del PD-1-PD-L-1. A la izquierda lo que tiene, en este color marrón, es una célula tumoral y a la derecha lo que tiene es linfocito. El azul es el linfocito. Entonces, la célula tumoral expresa el antígeno y el linfocito empieza a producir el anticuerpo. Pero la célula tumoral también tiene en su superficie, mirar abajo, el PD-L-1. ¿Qué es esto? Es una proteína que tiene en la superficie y cuando se liga el linfocito, bloquea el linfocito. El linfocito ya no trabaja, ya no va a desencadear una respuesta inmunitaria. Y cuando los investigadores se han apercibido que esta era la ligación que impedía la respuesta inmunitaria adecuada, lo que hicieron fue producir en laboratorio terapias anti-PD-1. Que lo que hacen es, pues, se liga este receptor del PD-L-1 de las células tumorales y bloquea la ligación de este receptor al olifocito. Y entonces el linfocito se sigue activando, se sigue produciendo anticuerpos, se sigue produciendo respuesta inflamatoria y con eso puede matar las células tumorales. Y este es el mecanismo principal de acción de la inmunoterapia. Pero hay miles de tipos de inmunoterapia. Hay varios tipos de inmunoterapia con mecanismos de acción muy distintos. Y yo no les voy a explicar todos porque es bastante extenso y además la mayoría de estas terapias, de estas técnicas de inmunoterapia no están aprobadas en cáncer de mal. Pero me gustaría solo que sepan que existen, es la primera, es la vacuna. Y la vacuna, y pienso que también era una de las preguntas que me han enviado, es que tenemos vacunas para prevenir el cáncer de mal. No, no tenemos. La única vacuna con comprobado beneficio en cáncer y en tumores sólidos es la vacuna para el cáncer de cuello de útero. Y la razón, porque es la única vacuna que tenemos al día de hoy, es porque el cáncer de cuello de útero se desarrolla por un virus. El HPV, o virus del papiloma. Y entonces se desarrolló una vacuna que lo que hace es impedir la replicación de este virus. Y que es muy efectiva. Pero el cáncer de mama no se desarrolla por un virus. Es un mecanismo completamente distinto y al día de hoy no tenemos ninguna vacuna para prevenirla. Vacuna como tratamiento. La única que tenemos con resultados efectivos es en cáncer de próstata. Hay algunos estudios en Estados Unidos con vacunas para tratamiento de cáncer de mama avanzado, metastásico, pero aún se resulta con efectividad. Aún en una fase muy embrionaria de investigación. Después tenemos los segundos que fue lo que hablé ya con vosotros y que voy a hablar en más detalle adelante. Que son entonces estas dianas anti-PD-1. Que lo que hacen, como dije, es bloquear la ligación de este receptor de las células tumorales con los linfocitos. Para que el linfocito no se quede inactivo. Entonces lo que hacen es bloquear esta ligación. Impeden esta ligación. Y el linfocito sigue trabajando y produciendo anticuerpos y desarrollando una respuesta inmunitaria adecuada. Estas son las dianas que están aprobadas en cáncer de mama. Y esta es la técnica y el tipo de inmunoterapia que estamos desarrollando más en cáncer de mama. Toda esta terapia es por vía endovenosa. No hay por pastillas. Perdón. Otro tipo de inmunoterapia que tenemos es el virus oncolítico. ¿Qué es el virus oncolítico? Es un virus que es transformado en laboratorio, es cambiado genéticamente en laboratorio. Lo que va a hacer es infectar las células tumorales. Lo que es interesante es que infecta las células tumorales y lleva a la muerte de las células tumorales. Pero las células sanas, es verdad que también entra dentro de las células, pero tiene un mecanismo para que el virus no se replique y que no haya infección de las células sanas. Al día de hoy tenemos en Valdebron un ensayo con un virus oncolítico en cáncer de mama en fases iniciales. Es un ensayo en lo que estamos estudiando es pacientes con tumores con cáncer de mama en estadio inicial, o sea, no metastásicas, que hacen quimioterapia. Primero lo que llamamos quimioterapia en el adyuvante y después se programa la cirugía. Pero antes de la cirugía nosotros siempre miramos la respuesta a la quimioterapia. Y las mujeres que no tienen una respuesta completa a la quimioterapia son potenciales candidatas en este ensayo. Y lo que hacemos después de la quimioterapia es la administración de un virus oncolítico para evaluar el potencial efecto de incremento de respuesta al tratamiento con el virus oncolítico y potencialmente reducir el riesgo de una recidiva en el futuro en estas pacientes. Como dije, esto no está comprobado aún, estamos en fases de ensayo clínico, pero tenemos al día de hoy un ensayo clínico con un virus oncolítico en mujeres que no han tenido respuesta completa a la quimioterapia para su cáncer de mama estadio inicial. Y después tenemos las terapias celulares. Y estas terapias celulares son un poco más complejas. Estas terapias celulares, aunque desde el punto de vista teórico parezca muy sencillo, desde el punto de vista técnico es bastante complejo. Y aquí hablamos de dos, una es el CAR T-cells, no conozco otra traducción para castellano, perdonad, pero lo que hacen básicamente es, pues, extraen la sangre del paciente, isolan los linfocitos, que os dije que son las células inmunitarias más importantes en la respuesta inmunitaria, contra las células tumorales, pues, aislan estos linfocitos, ¿vale? Y lo que van a hacer es añadir a estos linfocitos del paciente un receptor, una proteína para que reconozcan los antígenos de las células tumorales. Los multiplican en laboratorio y los vuelven a infundir en el paciente. Al día de hoy, esta es una terapia que ha probado beneficio en pacientes con linfomas y con leucemia resistentes a las terapias convencionales, pero aún no está comprobada en tumores sólidos. Pero también hay ensayos clínicos en ello, pero en fases bastante embrionarias. Y después hay una otra terapia también dentro de estas terapias celulares, que lo que hacen es extraír, pero no la sangre, extraen los linfocitos intratumorales, o sea, los linfocitos que están en el tumor y que tienen ya capacidad de reconocer los antígenos. O sea, lo que hacen es extraer los linfocitos más listos. O sea, los que ya tienen la capacidad de producir anticuerpos contra los antígenos del tumor. Pero porque son muy pocos o no son capaces, no son capaces de desencadear una respuesta inmunitaria efectiva. Entonces lo que hacen es, pues extraen estos linfocitos que reconocen los antígenos del tumor, lo multiplican en laboratorio y lo vuelven a infundir en el paciente. Y fue aquí que salió una noticia de una paciente con cáncer de mama metastásico que había sido refratar a múltiples líneas de tratamiento y que había tenido una respuesta completa por este tipo de terapias celulares. Esto fue publicado en una revista que es Nature, que es una revista muy potente, hace, bueno, un par de años. Y también tuve una de las preguntas, es, pues, ¿qué se está haciendo en Valdebrón con este tipo de terapia? Bueno, en este momento en Valdebrón no tenemos ni un ensayo clínico con este tipo de terapia celular en cáncer de mama abierta. Se está trabajando en ello, pero se tiene que refinar más la técnica. Dos, esta paciente sí que tuvo respuesta completa y lo que sabemos al día de hoy es que al final de casi dos años sigue en respuesta completa. No tenemos los datos finales de este estudio, por lo cual no sabemos aún si fue efectivo en las otras pacientes o se aportó algún beneficio en supervivencia, pero deciros también que esta paciente no recibió solo la terapia celular. O sea, esta paciente recibió la terapia celular con la infusión de los linfocitos, pero también recibió una terapia con anti-PD-1. Hicero un tratamiento combinado con los dos. Y estos son los tipos de inmunoterapia que tenemos. Pero una vez más, al día de hoy, la única que ha comprobado beneficio en cáncer de mama es la terapia anti-PD-1. Y solo para dejar claro el mecanismo de acción de esta diana terapéutica, lo que hace es, como podréis ver aquí abajo, a la izquierda tienes los linfocitos, que se llama T-Cell, los linfocitos T, y a la derecha tienes estas células gordas, que son las células cancerosas. Y lo que hace este tratamiento es bloquear esta ligación del PD-1 con el PD-1, que lo que hace es inactivar los linfocitos y escapar al sistema inmunitario. Y entonces esta terapia, sea el pembrolizumab o el atezolizumab, que voy a explicar en más detalle adelante, lo que hace es bloquear esta ligación y el linfocito sigue activo y sigue produciendo los anticuerpos y sigue desencadeando una respuesta inmunitaria adecuada. En algunos casos, aunque el paciente pueda estar respondiendo al tratamiento, se desencadea una respuesta inmunológica como exagerada. Porque las células tumorales no son las únicas que producen los antígenos. Estas proteínas que están en la superficie y que las células inmunitarias las reconocen, la verdad es que las células sanas también pueden expresar antígenos. Y hay situaciones en que los linfocitos están tan estimulados con el tratamiento inmunitario. ¿Perdona? Vale. Sí, ahora lo puedes, ¿no? Perdona, Isabel, perdona. ¿Qué pasa? Es que estaba hablando con Mireia por un tema de gente que está esperando. Perdona, disculpa. Vale, ¿sigo entonces o quieres que espere...? ¿Quieres que siga o no? Sí, 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 perdona. Es que estamos arreglando un tema de co-anfitrión. Adelante, perdona, Isabel, adelante. Vale, entonces, estamos hablando de los efectos de la inmunoterapia. Hay una hiperestimulación del sistema inmunitario y lo que pasa es que los linfocitos están tan estimulados que lo que hacen es también combater células sanas porque se acoplan con los antígenos de células sanas. Se cadea una respuesta inflamatoria en órganos sanos. Sí, una respuesta. Y, del punto de vista teórico, esta respuesta... A bajo de los participantes hay unos puntitos y ahí me ha dejado ponerme otra vez de anfitriona, o sea que ya está arreglado. Mireia, te estamos oíndo, perdona. Vale, perdón. Vale. Entonces, porque este es un tema importante, que son los efectos adversos. Lo que teóricamente puede siempre existir es una inflamación de órganos sanos por este mecanismo, por una hiperestimulación de los linfócitos que empiezan a combater también las células sanas y no solo las células tumorales. Teóricamente, cualquier órganos sano puede ser atingido. Pero lo más frecuente es la erupción cutánea, la colitis, que es una inflamación del intestino y el síntoma del paciente es diarrea, la tiroiditis, que es una inflamación de la glándula de la tiroides y la hepatitis, que es una inflamación del hígado. Aún así, deciros que cuando se compara la inmunoterapia con la quimioterapia, la inmunoterapia presenta muchos menos efectos adversos. Y cuando evaluamos cada uno de estos, que son los más frecuentes, con las cifras, lo que vemos es que la fatiga es frecuente, que puede llegar a un terzo de las pacientes, es poco comunicada por el oncólogo, os debo decir, este es un error nuestro, o sea, debemos siempre decir que este tratamiento se puede asociar a fatiga, es un grado leve de fatiga, pero sí que se puede asociar y es importante que la paciente lo sepa. El RAS, la erupción cutánea, puede aparecer en un 20% de las pacientes, pero de alto grado, que es el grado 3 o 4, aparece en menos de 3% de las pacientes. O sea, la mayoría de las situaciones es una erupción cutánea que prescribimos un antihistamín y que seguimos con el tratamiento. Y al final de unas semanas o un mes, la paciente ya no tiene esa erupción cutánea después de la inmunoterapia. La culitis, la inflamación del intestino, puede ocurrir, y aquí depende mucho de las seres, pero va de un 8 a un 22%, pero casos graves, una vez más, solo un o dos por ciento de casos. La tiroiditis, la inflamación de la tiroides, ocurre en un 21% de las pacientes y un grado 3 o 4 es muy raro, generalmente por debajo de un por ciento. La hepatitis, la inflamación del hígado, ocurre en un 5 o 10% de los casos, la mayoría son grados leves, o sea, la paciente no tiene ningún síntoma y nosotros lo que vemos es la alteración por la analítica, con un incremento de las enzimas del hígado, pero la paciente tiene ningún síntoma y nosotros seguimos el tratamiento. Casos de grado 3 son raros, es un o dos por ciento de los casos, pero muchas veces se tiene que ingresar a la paciente, descontinuar el tratamiento y administrar cortisona en altas dosis. Importante también reconocer es el tiempo medio hasta la ocurrencia de los efectos adversos, porque algunos efectos adversos, que yo sé, si no han aparecido en un mes o en dos meses, la paciente ya no los va a desarrollar. Y aquí una vez más, pues vos apuesto los más frecuentes, ¿vale? Esta línea de abajo es el tiempo en semanas, de la evolución, hasta la ocurrencia de los efectos, ¿vale? y los colores son los diferentes efectos adversos. Esta línea naranja es el efecto adverso cutáneo, la piel, la erupción cutánea, esta es la primera a aparecer, la primera que puede aparecer. Generalmente aparece en las primeras semanas del tratamiento y al final de la semana 10, si ya no apareció, pues ya no va a aparecer. Después tenemos la diarrea, la inflamación del intestino, que llamamos colitis, que generalmente aparece después de las cuatro semanas del tratamiento, tiene un pico de incidencia en las ocho semanas y después de la semana 10, si no ha aparecido, lo más probable es que tampoco va a aparecer este efecto adverso. Y después tenemos los efectos más tardíos, que es la tiroiditis, la inflamación de la glándula de la tiroides y la hepatitis, la inflamación del hígado. Y esto sí puede aparecer en las fases más tardías y la tiroiditis incluso y la inflamación de las glándulas puede aparecer después de dejarla en monoplasia. Este es un efecto que es tardío y que puede aparecer incluso después de la descontinuación del tratamiento. Una vez más, la su gran mayoría son efectos leves y efectos graves ocurren en un 3% o menos de las pacientes. Y ahora voy a dejar una gran parte de tiempo de mi charla para vos explicar en qué tumores de mama y en qué fases de la enfermedad la inmunoterapia tiene ya comprobado beneficio. Y comprobado beneficio es que ha pasado por las diferentes fases de ensayo clínico y tiene ya comprobado impacto en supervivencia. Y la Agencia Europea de Medicamiento que es la entidad reguladora del medicamiento a nivel europeo pues nos dice a los oncólogos la comunidad científica esta diana está comprobada en este tipo de cáncer de mama. Y nosotros ya lo podemos prescribir. Pero antes de empezar a hablar en qué tumores de mama tiene comprobado beneficio es importante saber qué tipo de cáncer de mama hay. Seguro que vosotros ya lo saben pero dejar aquí solo un esquema muy sencillo y muy básico de los tipos de cáncer de mama que hay. Y esto nosotros lo tenemos por el informe de anatomía patológica. Sea por una biopsia o por la pesa cirúrgica en laboratorio nos van a examinar diferentes receptores del tumor y nos van a decir qué tipo de cáncer de mama es. Y tenemos los cáncer de mama hormonales que son los que tienen expresión de los receptores hormonales que aún pueden tener expresión de la proteína R2 o no. Y tenemos los que no tienen expresión de receptores hormonales que son menos frecuentes porque la mayoría o 70% de los cánceres de mama sí que tienen expresión de receptores hormonales y los que no tienen expresión de receptores hormonales aún también pueden tener expresión del R2 o no. Y cuando no tienen la expresión de los receptores hormonales ni del R2 entonces llamamos el triple negativo. Y este es el subgrupo que es más sensible al tratamiento de inmunoterapia. Este es un subgrupo poco frecuente es más o menos un 15% de los cánceres de mama es un subgrupo que generalmente se asocia a edades más jóvenes y es un subgrupo más agresivo desde el punto de vista biológico son tumores más agresivos y que hasta poco tiempo solo teníamos quimioterapia para ofrecer a estas pacientes. Al contrario del cáncer de mama hormonal que hay varias terapias hormonales a terapias hormonales combinadas con otro tipo de terapias dirigidas personalizadas al contrario de la enfermedad de Herdol donde también tenemos múltiples opciones de anticuerpos contra la proteína Herdol el triple negativo la verdad es que hasta poco lo que teníamos para ofrecer era solo quimioterapia. Y la inmunoterapia nos ha traído bastante esperanza porque es una nueva diana en un subgrupo de mujeres que estaba muchísimo necesitada de nuevas opciones de tratamiento. ¿Y por qué la inmunoterapia funciona mejor en este subgrupo de mujeres? Porque el triple negativo es un tipo de tumor que apresenta muchas más mutaciones alteraciones genéticas y esas alteraciones genéticas lo que hacen es producir más antígenos por lo cual es más fácil que el sistema inmunitario lo reconozca. Y por otro lado también este tipo de tumores generalmente se asocian a más linfocitos. O sea, cuando nosotros vamos a examinar los tumores de estas pacientes vemos que tiene más linfocitos dentro del tumor en comparación con los tumores por ejemplo que nos presentan receptores hormonales. Y por eso mucha de la investigación se tiene enfocado más en el cáncer de mama triple negativo. ¿Y cómo se administra la inmunoterapia? Ya os dije que es terapia endovenosa y al inicio se empezó a estudiar la inmunoterapia sola. O sea, la inmunoterapia sin quimioterapia. Y lo que verificamos es que las tasas de respuesta eran muy bajas. Eran tasas de respuesta que van de un 5 a un 20% en lo mejor de los casos. Es verdad que las pacientes que respondían respondían por un largo periodo de tiempo pero eran tasas de respuesta muy bajas. Y por eso prácticamente se dejó esta línea de investigación de la inmunoterapia solo y empezamos a hacer tratamiento combinado de inmunoterapia con quimioterapia porque es mucho más efectiva. Tenemos tasas de respuesta muchísimo más altas. Y no os quiero masacrar con estudios pero algunos estudios que sí que os tengo que hablar para que compriendan por qué las drogas son aprobadas. Este es un estudio de una fase muy inicial pero fue estos estudios que llevaron a un estudio de fase 3 que es la fase final de ensayo clínico que es muy importante. Entonces, estos dos estudios de una forma muy sencilla lo que hicieron fue el primero en pacientes con cáncer de mama tripe negativo añadir la quimio a una inmuno anti-PD-1 ¿vale? Y evaluar la tasa de respuesta patológica completa. O sea, hacían la quimioterapia con la inmunoterapia cáncer de mama en estadio inicial o sea, no metastásico y después la paciente era operada y examinaba la tasa de respuesta patológica completa. ¿Qué es la tasa de respuesta patológica completa? Seguramente también vosotros ya sabrán. La tasa de respuesta patológica completa es cuando después de la cirugía el patólogo va a examinar el nódulo de la mama y evalúa si hay enfermedad residual o sea, si después del tratamiento aún hay células malignas en la peza cirúrgica o si no, si el tratamiento ha eliminado por completo. Y al día de hoy sabemos que las pacientes que tienen respuesta patológica completa a la quimioterapia tienen muy buen prognóstico y las pacientes que no tuvieron respuesta completa tienen mayor riesgo de tener una recidiva en el futuro. Y entonces lo que fueran aquí mirar es vamos a añadir la inmunota a la quimioterapia a ver qué tasas de respuesta patológica tenemos y la verdad es que tienen tasas de respuesta patológica muy altas. Aquí todas las pacientes recibieron inmunoterapia por lo cual no a un brazo de comparación pero cerrarlos en las tasas de respuesta que va a 1280% y el segundo estudio es un estudio en que hicieron quimioterapia y aquí sí randomizaron las pacientes unas recibieron la inmunoterapia con la quimio y otras recibieron la quimio con el placebo sin inmunoterapia y fueron a mirar la tasa de respuesta patológica completa y aquí incluyeron pacientes triple negativo y pacientes con receptores hormonales positivos ER2 negativo. Y cerrarlos que el brazo que nos recibe inmunoterapia presentó tasas de respuesta completa de un 20% y el brazo que recibe inmunoterapia tasas de respuesta completa de un 60%. Es una diferencia muy significativa pero cuando miramos el ensayo y el estudio con más detalle lo que vemos es que 60% fue sólo el subgrupo de pacientes con cáncer de mama triple negativo. Las pacientes con receptores hormonales positivos sí que tuvieron un incremento en la tasa de respuesta pero mucho más bajo que las pacientes con cáncer de mama triple negativo que llegaron a tasas de respuesta completas de un 60%. ¿Vale? Y estos son estudios muy pequeñitos con pocas pacientes pero fueron estos estudios que llevaron a este estudio que es muy importante que es el Keynote 522 con un anti-PD-1 que se llama pembrolizumab en cáncer de mama triple negativo en fases iniciales. Este estudio ha incluido muchos más pacientes un estudio que ha incluido 60 pacientes con cáncer de mama triple negativo. ¿Vale? Una vez más el mismo tipo de diseño de estudio la paciente recibe la quimio con el pembrolizumab o quimio o placebo esta selección es el azar o sea la paciente randomizada en una rama o otra rama y después es operada y la que recibe el placebo sigue el placebo por 9 ciclos y la que ha recibido la inmunoterapia hace inmunoterapia por 9 ciclos. Una pregunta que me pueden hacer ¿Por qué 9 ciclos y no 10 o y no 12? No sabemos. Han diseñado el estudio así. Ya verán que a estudios que son con 9 ciclos a estudios que son con 12 ciclos a estudios que son con un año de mantenimiento la verdad es que el tiempo aún el tiempo de duración de la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativa en fase inicial aún no está definido y no está aclarado. Y bueno fueron a mirar las tasas de respuesta completa. Y también miraron un factor predictivo de respuesta a la inmunoterapia que es el PD-L1 porque como os dije este tratamiento lo que hace es bloquear la ligación del PD-L1 de la célula tumoral con el linfocito por lo cual cuanto más expresión de PD-L1 tiene el tumor mejor debería de responder la paciente a la inmunoterapia. Y lo que verificaron ojo es que 80% de las pacientes sí que tenían expresión del PD-L1 en las células tumorales. Y las pacientes que recibieron la inmunoterapia con la quimio presentaron tasas de respuesta completa de un 65% frente a 51,2% de las mujeres que solo recibieron la quimio o el placebo. Aún no sabemos qué impacto esto tiene en supervivencia por lo cual el pembrololizumab aún no está aprobado en cáncer de mama triple negativa en fase inicial. Tenemos que esperar por los resultados finales pero os dejo aquí el esquema que está a la derecha de la supervivencia donde pueden ver que la línea verde que es la línea que ha recibido el pembrolizumab parece que se está separando de la que ha recibido placebo. O sea, parece que estas pacientes recaen menos que las pacientes que han recibido placebo. Pero como dije son datos aún inmaturos tenemos que esperar por los resultados finales pero son datos que nos han dejado también con esperanza y que puede venir a ser quizás una nueva diana de tratamiento en estas pacientes con cáncer de mama triple negativo en fase inicial. Es importante decirvos que aquí las pacientes tanto las pacientes que tenían expresión del PD-L1 como las pacientes que no tenían expresión del PD-L1 han beneficiado. Pero el grupo que no tenía expresión del PD-L1 es tan pequeña que es difícil de saber si esto se iba a tener alguna reproporción porque la mayoría de las pacientes tiene expresión del PD-L1. Curiosamente al día de hoy sabemos que esta expresión de las células tumorales del PD-L1 va cambiando a lo largo del tiempo. O sea la paciente en una fase inicial de la enfermedad debe tener mucha más expresión del PD-L1 y en fases metastásicas y fases más avanzadas va perdiendo la expresión del PD-L1. Y este es otro mecanismo de resistencia al sistema. Inmunitario. Efectos adversos. Solo para que vosotros vean por cifras reales e ensayos clínicos reales con centenas de pacientes que no es muy diferente hacer la quimio con el pembro o la quimio con el placebo. Yo aquí ya vos puse a rojo los efectos adversos más frecuentes y mirar por ejemplo la diarrea las pacientes que han recibido el pembro alizumab con la quimio 29% frente a 23.7% de las pacientes que han recibido la quimio sola y casos graves de diarrea solo un 2% frente a 1.3% de las pacientes que han recibido quimioterapia con el placebo. La reacción cutánea sí es así más frecuente con la inmunoterapia un 21.8% frente a un 15% pero una vez más casos graves solo ocurrió en un 0.9% menos de 1% de las mujeres. La inflamación de la tiroides también más frecuente las pacientes que recibieron inmunoterapia como esperado un 13% frente a un 3% aquí sí significativo pero una vez más situaciones de disfunción de tiroides grave solo ocurrió en un 0.4% de las pacientes. Esto me lleva a un nuevo ensayo clínico y este sí es el único ensayo clínico en cáncer de mama con la inmunoterapia que ha elevado a aprobación de un farmáter. Este es el ensayo más importante que os hablaré hoy que es el Impassion 1.3.0. Este es un ensayo que incluye casi mil pacientes con cáncer de mama triple negativo y que es el metastásico o sea avanzado en primera línea de tratamiento o sea pacientes que para su enfermedad metastásica aún no habían recibido ninguna quimioterapia pero podrían ter recibido en el pasado en la fase inicial. Y estas pacientes pues son randomizadas para recibir una inmunoterapia que se llama Atezolizumab que es muy similar al Pembrolizumab es también un anti-PD-1 y es también administrada crudena y tiene un perfil de toxicidad también muy similar porque tiene el mismo mecanismo de acción. Y entonces un grupo de pacientes recibió la inmunoterapia con la Atezolizumab y la quimio que en este caso fue el NAPA y el otro recibió la quimio pero placebo y el tratamiento se siguió hasta la progresión de enfermedad o hasta que la paciente no lo toleraba por toxicidad. Y esto de una forma general porque las pacientes siempre me preguntan pero doctora ¿cuántos tratamientos voy a hacer? ¿cuántos ciclos tengo que hacer? En cáncer de mama avanzado metastásico no hay un límite de número de líneas todos los ensayos y mismo en la práctica clínica fuera de ensayo clínico desde el punto de vista asistencial nosotros seguimos el tratamiento hasta que no sea efectivo o que la paciente no lo pueda y esto de una forma general aquí no hay límite no hay duración de tratamientos que es distinto al cáncer de mama y estadio inicial. Y lo que fueron a mirar aparte de las tasas de respuesta perdona que es importante las tasas de respuesta aquí las pacientes que recibieron inmuno y quimioterapia fueron 12% y son tasas de respuesta bastante altas frente a la quimioterapia convencional. Y cuando evaluaron la supervivencia libre de progresión sí que las pacientes que recibieron inmunoterapia tuvieron un impacto modesto en la supervivencia libre de progresión pero lo que es más importante es que es el subgrupo que tenía la expresión del PD-L1 en el tumor ha tenido un impacto muy claro en supervivencia global o sea las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastasica en primera línea y con expresión de esta proteína del PD-L1 han sobrevivido mucho más que las pacientes que no tenían la expresión del PD-L1 o sea con este ensayo clínico que ha aportado un beneficio de supervivencia de más o menos los 8 meses de 18 meses a 25 meses en las pacientes que recibieron inmunoterapia y con expresión del PD-L1 se ha aprobado el atezolizumab en cáncer de mama triple negativo y esta es la primera y única aprobación que tenemos al día de hoy con inmunoterapia en cáncer de mama cáncer de mama triple negativo metastasica en primera línea y con expresión del PD-L1 y ahora vosotras me pueden preguntar pero ¿cuál es la probabilidad de tener la expresión del PD-L1 en el tumor? en este estudio 40% de las mujeres tienen ojo porque nosotros sabemos mirar del otro estudio en fase inicial y con 80% de las mujeres tenían expresión del PD-L1 o sea lo que sabemos es que a medida que la enfermedad va avanzando va perdiendo la expresión del PD-L1 y es por eso que nos parece que la inmunoterapia funciona mejor en estadios más iniciales que en estadios más avanzados y al día de hoy cada vez hacemos más investigación en estadios más iniciales y no dejar la paciente hacer múltiples líneas de tratamiento y solo después le administrar la inmunoterapia porque sabemos que es menos efectiva y bueno así se aprobó el atezolizumab en cáncer de mamá tripe negativa efectos adversos como podréis ver son muy similares las pacientes que han recibido la inmunoterapia y que no han recibido la inmunoterapia con el hipotiroidismo que es la inflamación de la tiroides que vos hablé sí con más frecuencia con la rama que ha recibido el atezolizumab un 13% frente a un 3% pero casos graves de hipotiroidismo no hubo ninguno vos quería hablar también de esta diana esta es una diana nueva aún no está aprobada pero tengo que vos hablar porque los resultados preliminares de este estudio preliminares no los resultados finales de este estudio porque es un estudio muy inicial han sido muy muy interesantes y ya tuve la consulta algunos pedidos de segunda opinión solo para explicar este estudio y este tipo de tratamiento entonces este es un estudio con un fármaco que se llama Sacitusumab no sé por qué pero los nombres siempre que le dan son los peores posibles y este no es diferente Sacitusumab y es una inmunoterapia distinta ¿qué es? es un anticuerpo dirigido a un antigenio que que de una forma general está expreso en las células tumorales del cáncer de mama triple negativo y va añadido a una quimioterapia muy potente y es una quimioterapia muy potente porque tiene concentraciones mucho más altas que la quimioterapia tradicional y solo podemos administrar así ¿por qué? porque como nosotros administramos la quimio con el anticuerpo ¿qué pasa? el anticuerpo se va a añadir al antígeno de la célula tumoral la célula tumoral va a internalizar va a integrar esta diana y entonces la quimio va junta entre la célula tumoral y hace su efecto pero no tiene tanta toxicidad como era esperado una vez que las concentraciones son mucho más altas que la quimioterapia tradicional porque entra dentro de la célula tumoral y la expresión de las otras células de las células sanas de este antígeno es muy baja por lo cual la toxicidad de este tratamiento no es más alta que con la quimioterapia tradicional sin embargo conseguimos concentraciones dentro de la célula tumoral que llegan casi a seis veces más que con la quimioterapia tradicional y que se verificó lo que hicieron aquí fue un estudio con varios tipos de tumores con cáncer de mama y con tumores no cáncer de mama pero solo seleccionaron las pacientes con cáncer de mama triple negativo y han incluido como unas seis pacientes en este estudio y que lo han verificado es que casi un terzo bueno un terzo de las pacientes un 33% de las pacientes han respondido y esto son pacientes que no habían respondido a varias líneas de quimioterapia o sea eran pacientes que ya estaban en tercera línea o líneas más avanzadas de quimioterapia para su enfermedad metastásica y que no habían presentado respuesta son pacientes de mal prognóstico sin embargo tuvieron con el Sassitusumab una tasa de respuesta de un 33% y tres mujeres han tenido respuesta completa o sea los tumores han desaparecido claro que esto llevó a un ensayo de fase 3 en cáncer de mama triple negativo en tercera línea o líneas más avanzadas en que vamos a que lo que está lo que el ensayo está cerrado pero lo que sí fue comparar el Sassitusumab con la quimioterapia tradicional estos datos aún no están publicados pero sabemos por resultados preliminares que parece que son datos positivos y es por eso que vos estoy hablando de ello aunque no esté comprobado estén atentos porque probablemente finales de año cuando tú muy te inicio es de próximo año ya vamos a tener los resultados del ensayo de fase 3 con el brazo control de la quimioterapia frente al Sassitusumab y espero que esta sea una nueva diana terapéutica que podamos ofrecer a nuestras pacientes muchas veces también me pregunto ¿cómo puedo saber si voy a responder a la inmunoterapia? es imposible dar una cifra pero sí que sabemos que hay biomarcadores de respuesta al tratamiento de inmunoterapia que son tres la expresión del PD-L1 la infiltración del tumor por linfocitos cuanto más linfocitos dentro del tumor parece que responde mejor a la inmunoterapia y el tercero es la carga mutacional como vos expliqué cuantas más mutaciones cuantas más alteraciones genéticas tiene el tumor más antígenos producen y cuantos más antígenos tiene en la superficie de la célula más fácil es que las células inmunitarias lo reconozcan produzcan sus anticuerpos y desencadean una respuesta inmunitaria y el tipo de cáncer de mama que tiene más carga mutacional que tiene más linfocitos dentro del tumor y que tiene más expresión de esta proteína del PD-L1 es el cáncer de mama triple negativo y más aún cuando es en fases iniciales por lo cual se me pregunto ¿cuál es el candidato ideal para la inmunoterapia? pues es lo que tiene de los tres es lo que tiene alta carga mutacional es lo que tiene altos niveles de linfócitos dentro del tumor y es lo que tiene expresión del PD-L1 y ahora para terminar buscar hablar solo de las líneas de investigación que pienso que es importante aunque solo el atezolizumab está aprobado en cáncer de mama triple negativo metastase en primera línea PD-L1 positivo seguimos haciendo mucha investigación en otros subtipos de cáncer de mama ser receptores hormonales positivos ser dos positivos deciros que de mi parte yo leo algunos ensayos de enfermedad inicial cáncer de mama triple negativo en que estamos a estudiar el atezolizumab también frente al placebo con la quimioterapia o sea lo que estamos en un ensayo que acaba de abrir en el Maldebron y lo que estamos a estudiar es que es un ensayo de fase 3 o sea ya sabemos que es un tratamiento que es seguro y es un tratamiento que tiene actividad lo que vamos a ver es que tiene impacto en su periodo y entonces los pacientes luego van a recibir la quimioterapia más menos la inmunoterapia que en este caso es el atezolizumab después son operadas y después reciben el atezolizumab de mantenimiento o el placebo por un año en este estudio son 12 meses de inmunoterapia este es un estudio que tenemos entre triple negativa y fase inicial tenemos también un estudio en tumores hormonales los ruminales herdos negativos de alto riesgo aquí solo incluimos pacientes con tumores hormonales con extensión axila o sea que tiene metástasis en la axila infiltración de la axila pero no metástasis a la distancia aún es una fase inicial de enfermedad y con tumores de alto grado y que queremos ver si la inmunoterapia también aporta algún beneficio a la quimioterapia o no y después tenemos también en fase avanzada de triple negativo y tenemos también en fases avanzadas de tumores tanto triple negativo como herdos positivos y receptores hormonales positivos y dentro del receptor hormonal positivo herdos negativo tenemos un ensayo clínico con el sacituzumab que vos hablé hace poco y lo que estamos haciendo es comparar el sacituzumab con la quimioterapia convencional y ver y ver que pacientes responden mejor y se tiene impacto de supervivencia claro que aquí solo incluimos pacientes con tumores hormonales que han progresado las líneas de tratamiento hormonal y que han progresado a al menos dos líneas de quimioterapia previa son pacientes ya tratadas son pacientes que no están respondiendo a los tratamientos convencionales y que queramos ver si este tratamiento de inmunoterapia en este subgrupo de tumores hormonales aporta beneficio o no o sea en resumen aunque el mejor beneficio y donde la inmunoterapia está tiene comprobado beneficio es en triple negativo seguimos haciendo investigación en algunos subgrupos de pacientes con otros tipos de subtipos de cáncer de mama o sea no habemos cerrado esa línea de investigación aún seguimos haciendo esa línea de investigación pero de una forma general tenemos más ensayos clínicos con inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo por lo que nos ha explicado antes porque son tumores más inmunogénicos más sensibles a este tipo de tratamiento me han preguntado también cómo mejorar el sistema inmunitario es muy buena pregunta y desafortunadamente no lo contestamos de una forma tan clara la verdad es que no tenemos ninguna droga que mejore el sistema inmunitario y al final siempre hablamos de medidas en que el paciente es activo para mejorar el sistema inmunitario y su bienestar que es la dieta saludable que es el ejercicio regular que es tener un sueño adecuado que es minimizar el estrés y prevenir las infecciones todo esto sabemos que tiene impacto de una forma indirecta en el sistema inmunitario hay algunos estudios pero son estudios muy pequeños y son estudios que aún no son muy claros de resultados pero algunos estudios con la acupuntura y pacientes que han recibido quimioterapia y unos hacen acupuntura y otros no hacen acupuntura y lo que se verifica es que los pacientes que han recibido acupuntura durante el tratamiento de quimioterapia parece que los neutrófilos no bajan tanto esto no tiene nada que ver con la respuesta a la inmunoterapia cero pero parece que los neutrófilos no bajan tanto o sea que la inmunosupresión de la quimioterapia no es tan intensa una vez más son estudios muy curtos son estudios con pocos pacientes y los datos no son claros pero sí que hay algunos estudios con la acupuntura y la y una bajada menos intensa y menos y menos en el tiempo que perdura menos en el tiempo de los neutrófilos en las pacientes que están recibiendo quimioterapia en conclusión y este es el último diapo de deciros que la inmunoterapia no está indicada para todos los pacientes penso que eso ya quedó claro y que en este momento solo tenemos la aprobación en un subgrupo dentro del subtipo triple negativo de cáncer de mama la inmunoterapia sola no ha aportado beneficio con tasas de respuesta muy bajas por lo cual se usa en combinación con la quimioterapia la inmunoterapia presenta un perfil de toxicidad que consideramos que es aceptable como os he enseñado con casos de gravedad bastante bajos por debajo del 3% en la mayoría de las situaciones varias terapias combinadas con la inmunoterapia están actualmente en desarrollo en Valdebron también lo tenemos y aquí sí tenemos que trabajar más y tenemos que investigar más que es seleccionar mejor qué pacientes benefician de la inmunoterapia porque seguro que no es solo el PD-L1 es una combinación de factores y puede ser que estemos a excluir a algunos pacientes R2 de los retos hormonales positivos que van a beneficiar desde tratamiento de inmunoterapia y quizás también estamos a incluir pacientes con tumores de pre-relativos que no van a beneficiar nada de la inmunoterapia o sea lo que tenemos que trabajar mejor es identificar los biomarcadores que permite seleccionar mejor las pacientes que van a beneficiar desde tratamiento y era esto que vos tenía para presentar pues muchas gracias y bueno y ahora es la disposición para todas las preguntas bueno Isabel muchísimas gracias lo primero yo creo que es un lujazo me cambio de sitio esperad un segundito uy que ahora ha visto que hablé durante una hora perdonad que debería de ser 35 minutos sorry no 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 yo creo que no sé lo que opinarán las pacientes pero realmente tener una visión tan global desde vacunas anti-pdl1 virus oncolíticos CARS inmunomodulación como como mejorar el sistema inmunitario yo creo que que es un regalo ¿no? entonces como es un tema muy controvertido me gustaría que ahora si abrimos los micros y paramos la grabación que todo el mundo tuviese la oportunidad de preguntar sus dudas ¿no? y felicidades la verdad la verdad que